Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master of Minutes del Rincón de Dae Y hoy he cambiado la presentación porque llevo muchos años haciendo la otra presentación, ¿vale? Disculpadme, pero me suele pasar Bueno, se aproxima otro mercader, aparte del mercader que ya teníamos que viene en 5 horas Nos ha venido otro, que dice que quiere 8 ventanas de madera Y a cambio nos da 2 cortinas, me parece bien, ¿vale? Porque cortinas yo de momento no puedo hacer, así que vamos a dejarle que nos haga unas poquitas Un par al menos, está bien Así que tenemos que hacer 7, 8 Wooden Window Frame, ¿vale? Son las normales, así que nada Vamos a poner a trabajar a nuestro carpintero Y serían de estas 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, listo Vamos a empezar ya la construcción también de la casa del... De hecho... Darme un segundo, ¿vale? Me estoy centrando, me estoy centrando Vamos a empezar a pensar en tener otro guardia, ¿vale? Y... Deberíamos de tener a otro... A otro mason Mire usted por dónde Vale, voy a ir preparándomelo Para cuando el otro adquiera un determinado nivel, subirlo rápidamente a herrero, ¿vale? Entonces, vamos a ir ubicando la casa del carpintero Que la casa del carpintero realmente no me hace falta que esté en este área Aquí es donde vamos a hacerlo en la cocina, ¿vale? Porque lo quiero hacer cada de los campos de cultivo Y una zona así como bastante centrada Pero podríamos ubicar esto aquí Lo que pasa... Bueno, a ver, no está mal No está mal, si lo ponemos aquí me queda espacio suficiente en el otro lado Para poder hacer la otra casa Lo único que a lo mejor se va a ver como un poco encerrado, ¿vale? Entonces, a lo mejor la casa del carpintero la podríamos hacer por este lado ¿Vale? Hacerla como por este lado Porque total, ahí detrás se deja un huequecillo que no lo voy a ocupar, ¿vale? Y así está esto más cerca de la zona de madera y todo eso Lo cual va a estar bien para que lo puedan proveer de materiales Así que vamos a darle por aquí a que vaya construyendo esto Y vamos a ello Vale, tenemos el Daily Update Vamos a ver si nos traen a alguien nuevo Y sí, cumplimos los requisitos Así que para adelante, perfecto Pues ya tenemos por aquí a Pantorrilla ¿Vale? Pantorreile Se llama Pantorrilla el hombre Vale, vamos a ver Pantorrilla 5-4-4 Este podría ser perfectamente un buen Puede ayudar a que la gente gane experiencia en su clase específica Piensa... Bueno, que puede dar explicaciones a esto a través de una... O sea, es un Sapientin, básicamente Vamos a poner a este hombre aquí A patrullar ¿Vale? Me interesa bastante que haya ya otro hombre patrullando ¿Vale? Y ahora vamos a... Hombre, mujer, me da igual El caso es que haya gente patrullando ¿Vale? Por lo que pueda pasar Por los Loles Vamos a hacerle un arma Ahí Y vamos a decirle al otro que le haga un escudete Ahí Vale, me gustaría empezar ya a verlo del Ball of Leader este Y para eso necesito que se puedan plantar ya hierbas aquí ¿Vale? Así que vamos a ver si ya tenemos algún granjero que sea capaz Y podemos empezar a hacer ya al... Al telar O como lo queréis llamar No Necesitamos uno de nivel 2 para poder empezar a hacer el Silwet Esto Que es algodón, básicamente Pero necesitamos uno de nivel 2 Así que de momento Nada Pero lo vamos a dejar así Y vamos a decirle que sí Que lo queremos vacío ¿Vale? Vamos a dejar dos campos de cultivo Simplemente por medir un poco lo que es el... Esto también lo vamos a dejar vacío Y esto también lo vamos a dejar vacío Así sabemos un poco por dónde van nuestros cultivos Digamos, o sea, en cuanto a organización Este realmente no me haría falta dejarlo... Dejarlo sin nada Y vamos a ir colocando por aquí también los crates que dijimos que íbamos a hacer ¿Vale? Hemos hecho ya unos cuantos Vamos a ir colocándolos por aquí Haciendo esta estructura Vamos a ver Vamos a colocar 3 Y vamos a colocar 3 Y ahora encima de estos En cuanto me traigan uno Vamos a colocar 3 Aquí en medio ¿Vale? Vale, ya tenemos un farmer de nivel 2 Lo cual está muy bien Porque ya vamos a poder hacer Todo lo que... Todo lo que necesitamos en cuanto al... Aquí está Míralo, míralo Ahí estamos Colócamelo Colócame otro más Joder, colocarlos de abajo primero, tío Que los necesito, de verdad En serio, os lo pido Ahí No tengo más Vale, no tengo más Necesito más Para poder seguir colocando Venga A ver si se le ocurra... No nos queda madera ¡Ojo! Ojo que no queda madera A picar amigos Quitarme todo esto de aquí Por ejemplo Y vamos a replantar ¿Vale? Vamos a replantar un poquito también Por aquí Como tengo semillas Que se van quedando En el inventario Vamos a replantar un poquito Por aquí Tal que así Luego cuando necesitemos este terreno Bueno, pues simplemente continuaremos por otra zona Haciendo todo eso Bueno, el pájaro ha vuelto ¿Qué se dice? El pájaro mensajero vuelve Con una respuesta Desde... O sea De Mer Burleyhans ¿Qué dice Mer? Felicidades por tu asentamiento Tu asentamiento ha entrado en el registro de... En el registro de... De sitios considerados oficiales ¿No? Es algo así O sea Como sitios especiales Digamos Su majestad O sea El asentamiento de su majestad De Chotavilla Que es el nombre que le hemos puesto Tiene un gran anillo Pienso No sé No sé No sé si es como Un buen enganche ¿No? Creo a lo que se refiere Es como una frase hecha Un... Un estandarte Un diseño estandarte Inspirador Todos nosotros estamos Esperando noticias ¿No? Básicamente lo que viene a decir Bueno Mientras que tu asentamiento crezca Crecerá tu... Tu estatus ¿No? Deberías empezar a atraer nuevos inmigrantes El corazón Bueno Nuestro corazón está ahora Brillando ¿No? Es ahora Es ahora mismo Como un... Un pequeño brillo ¿No? Un brillito Que algún día Vendrá Tenemos la esperanza De que puedas Ser un faro Que nos ilumine a todos A la ascensión ¿Vale? Toma el tiempo Para considerar Lo que consideres Más importante Bueno Toma el tiempo Para considerar Lo que consideres Más importante What Plot twist Bueno ¿Cómo quieres que sea Ese beacon ¿No? Ese faro Prosperidad Felicidad Fuerza Cada uno Tiene un noble propósito Deseándotelo La mejor de las suertes Tuyo en la capital Merbur Burleyhans Posdata Un pequeño regalo Para ti De mi jardín personal ¿Vale? Bueno Pues vamos a ver esto Me ha dado Frostnaps Que son Son Florecicas ¿Vale? Y esto Es básicamente Pues una tienda Que ahora de momento Como que No me interesa Venga Hasta luego Vale Tenemos El intercambio Por las dos cortinas Ya se lo hemos dado Así que hasta luego Venga Y todo esto Por aquí ¿Vale? Siguen con su construcción Todo bien Vamos a seguir poniendo Por aquí Crates Si quieren hacer más crates Que parece que de momento Not today My friend Vale Se aproximan Invasores No se por donde vienen Vamos a verlo Por aquí Pues nada Los Feral Wolf No nos van a hacer nada Ya os lo digo Estarán por aquí arriba Imagino Míralo Ahí está Nada Esto no hace Absolutamente nada Vale O sea No están inmediatamente cerca Me preocupan más Los Goblins Que puedan venir por aquí Y todo ese tipo de cosas Vale Pero de momento Pues No parece que Vayamos a tener Demasiados problemas Lo que si es que Cuanto antes nos equipemos Pues mejor que mejor Evidentemente Vamos a hacer Más crates Vale Porque por lo que sea Los hemos gastado todos Y no me he enterado Vale Me hacían falta Dos más Así que Dos más Please Hazme ahí el crafting Y nuestros 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 guerrericos Que son este y el otro El otro si he comprobado Que tiene No este no es el guerrero Estos son Vale Solamente tenemos a uno Con maza Vale Así que vamos a Vamos a crear otra maza Para el otro Vamos a decirle Que cree una más Daily update Que tenemos por aquí Comida bien Y el valor global Bien Pues venga Otro nuevo Que viene Se viene Se viene Vale No se si he creado ya La cuchara Para poder hacer a un cocinero Vamos a mirar En el inventario Si tenemos por aquí Alguna cuchara No En tools Tengo solamente Lo del masón Y lo del herbalista Así que Vamos Vamos a empezar a darle caña Por cierto Esto de aquí Ya podemos Plantar Si mal no recuerdo Por lo que estuvimos viendo Y aquí ya podemos poner El siluet Correcto Y aquí ya podemos Empezar a poner también El brickwell O brickwell Flower Vale Que es para curar Básicamente Y aparte Vamos a poner también Maíz Que también Podemos empezar a hacerlo Lo tenemos por aquí Maíz Vale Cambiaremos a la larga Algunos de los cultivos Estos de calabaza Porque los cultivos de calabaza No son Necesarios Son necesarios Para el tema De hacer las sopas De vegetales Y cosas por el estilo Pero digamos que No todo lo que sale De aquí Es necesario Las zanahorias Por ejemplo Pues vienen muy bien Esto no Lo del turnip Es una puta mierda Pero las zanahorias Vienen muy bien Por ejemplo Para el tema De los De los conejillos Evidentemente Vale Vamos a poner Por aquí entonces Otra Y vamos a poner Otra Vale Perfecto Ya está Entonces La idea Es que aquí Vamos a quitarle Para que no tenga todo Y tenga solamente Plantas Y comida Vale Y aquí igual Vamos a ponerle solamente Plantas Y comida Y aquí Y aquí también Y por qué estoy Haciendo esto Muy sencillo Porque si no Me van a empezar A traer por aquí También maderas Y cosas por el estilo Vale Porque son Son muy especiales Vale Fijaos de hecho Que ya me están poniendo Por aquí Ores y cosas por el estilo Entonces ellos Digamos que de alguna forma Siempre van a intentar Guardar las cosas Donde vean Que tienen un Un crate cerca Vale Así que nosotros Vamos a intentar Ir filtrando lo que queremos Que haya aquí Que en nuestro caso Es solamente alimentos Porque la idea Que tenemos Es que a la larga Hagamos la cocina En este lado de aquí Así que si le damos acceso A los materiales De una forma rápida Pues mejor que mejor Y ahora aquí Vamos a decirle Que esto sea Food and drink Este de aquí arriba También lo quiero que sea Food and drink Vale Para que me vaya Trayendo también aquí Todo lo que tenga que ver Con la comida De los animales Vale Que ahora mismo Pues estará por ahí Pues quiero que me la traigan A este lado Seguimos jugando En modo rápido Vale O sea que esto Uh Invaders approaching Madre mía Pero invaders Por favor Un varano Esto es un Es un lagarto Lagarto gigante Aparte que Lo han puesto Como un lagarto gigante Pero que en la realidad El varano Es también un lagarto gigante Tenían dos varanos Allí en Madrid En la casa De un amigo Que se dedicaba A todo el tema este De Bueno pues De los animales Básicamente De Yo lo iré Porque me saldrá la palabra Porque no soy imbécil En la medida de lo posible Eh Bueno Cría Básicamente animales Y Y el caso es que tenía dos allí Y me acuerdo que fui Una primera vez a su casa Me lo enseñó Y dije Madre mía Tener un bicho de estos en casa Tiene que ser un flipe ¿Sabes? Porque lo tenía ahí Como una especie de expositor Y tal Que era simplemente Para luego Llevarlo a un zoo Y cosas por el estilo Y me dijo Sí, sí Lo que pasa es que Tiene un poco de mala leche La siguiente vez que lo vi Tenía una pedazo de raja De aquí a aquí Y le digo ¿Qué ha pasado tío? Te ha pegado un arañazo Porque tenía unas uñas El bicho Como vamos O sea Un puto diente De un tiburón O sea Tal cual Bueno pues resulta que no Que lo que le pegó Fue un rabazo Con el rabo Pegó un latigazo tío Y le hizo Pues una raja Con puntos y todo Y dije Sí Es súper Aconsejable Tener este tipo de bichos En casa Eh Bueno vamos a ello Eh Vamos a hacer por aquí Otro Otro granjerito Porque se nos va a empezar Ahora a acumular Si no El curro ¿Vale? Así que Vamos a hacer otro Granjero Eh Tenemos por aquí A Navin Cooper Que tiene 6 y 5 Este lo vamos a promocionar A mason ¿Vale? A cantero Porque es bastante bueno Así que Vamos a promocionarlo Vamos a darle ahí Un poquito de caña Y ahora vamos a intentar En la medida de lo posible Pues eh Ver Para alguno de estos Que va a ser Caleb Por ejemplo 224 Vamos a convertirlo En En granjero En cuanto podamos A ver si hacen La hoz Bueno La azada Realmente es una azada No es una hoz Vale Y esta Bueno pues trae simplemente Cestas Que me dan un poco igual Hasta luego Vale Ya está Este ya es mason Pero aún así sigue picando ¿Vale? Porque el cantero Pica Y el gato Araña Bueno Sigamos Eh Dicho esto No estoy asignando Las camas a los nuevos Y esto es una cagada Pero bueno No pasa nada Porque luego después Tengo que hacer más casas Y más cosas ¿Vale? Aunque haya gente Que ahora de momento Este compartiendo cama Que en realidad son todos Porque los que no tienen Asignada cama Se acuestan donde pillan ¿Vale? Eh ¿Qué me falta aquí? Que no estoy haciendo Pregunto ¿Por qué no está terminado esto? Me hace falta un warbench Pues coño hazlo Es que de verdad Que hay que estar detrás De esta gente A ver Warbench Haz uno Y ya está Tienes piedra ¿Por qué no lo haces? Mira de hecho Donde están trayendo ya la piedra Porque no No cabe ya por aquí En los crates estos Que hemos hecho Vale Vamos a poner por aquí Otro más Otro crate Y si puedo poner Alguno encima Estaría bastante bien Pero no creo Que me van a dejar ¿Verdad? Vale Ya han terminado la casa Le faltaba nada más que eso Es que son Putamente imbéciles De vez en cuando ¿Eh? Vale Vamos a poner por aquí Esto Esto es simplemente Por darle un poquito De aspecto de plaza ¿Vale? No tiene más Me apetece Sin más No tiene más historia Para que tenga ahí un poquito De rollete Eso Vale Vamos a poner las cortinas Las vamos a poner Por ejemplo Aquí dentro En nuestra casa ¿Por qué no? ¿Vale? Así Son dos cortinas Que me dieron Ya lo visteis No es nada Del otro mundo Y los braseros No es que me vuelvan Loco Pero Podemos intentar Colocar algún brasero Por aquí Por aquí Yo voy a tener Un poco más De iluminación Por cierto La casa del carpintero Ya está terminada También Así que Podemos empezar A tirarle ya Lo del tema Lo de la cocina ¿Eh? Creo yo ¿Vale? Bueno Bastante bien Bastante bien Vale Vamos a ver Vamos a asignarle entonces Vamos a ir asignando Un poco camas ¿Vale? Porque si no Esto es un caos En la casa del carpintero Dorme el carpintero No hay más En la casa De este señor Vamos a ponerle Dos camas ¿Vale? Porque tenemos ahora A dos canteros Y vamos a ponerle Para que aquí duerman Los dos canteros Cantero Number one Que es Navin Cooper Cantero Number two Que es Caben Que ese Bueno Ese es en realidad Nuestro principal ¿Vale? Pero bueno Me entendéis Vale Entonces Vamos a hacer Otra casa de esta Otro headquarter De estos Que además Se han tardado poco Antes en hacerlo Vamos a ver si por aquí Tengo ya alguna cosa más No Tengo solamente El Shared Sleeping quarters Este Que podemos hacerlo Por aquí Por ejemplo Algo así Uy Está ahí el pájaro ¿Por qué está el pájaro aquí? Se ha quedado a vivir aquí Ah no Es un pájaro normal What? Vale Bueno Dicho esto Vamos a hacer Un crate más Que creo que me hace falta ¿No? ¿Habrán hecho ya La hoz? Para tener un granjero extra Y poder empezar A promocionar a otro Vamos a ver Hemos dicho que Caleb es el que Íbamos a promocionar A granjero Vale Ya lo tenemos Perfecto Pues este va a pasar A ser granjero No hemos hecho todavía La cuchara Vamos a hacerla en un momento Hacemos por aquí La cucharita Y podemos hacer ya también Al blacksmith ¿Vale? O sea A nuestro herrero Vale Perfecto Perfecto Va bastante bien Me gustaría tener Menos artesanos Y más trabajadores Sinceramente Pero bueno Porque ya veis que por aquí Se van acumulando un poco Las cosas Vale Esto de aquí Vamos a ponerle Para que sea solamente Ores y piedra ¿Vale? Seguimos Seguimos en nuestra línea Hacer ores y piedras ¿Vale? Y casa del blacksmith O sea Casa del herrero Me gustaría hacerla también Y habría que hacerla De hecho Como por aquí Podríamos reconvertir Incluso alguna de estas O algo Por cierto Esto no le he dado A que lo construyan Vamos a decirle Que lo vayan construyendo Me hacen falta Madera Estamos Jodidetes De madera Así que Continuamos por aquí Con la deforestación Vamos a hacerle Por ejemplo Todo esto Y todo esto Vale Ya está Quería probar A ver si podía Recoger estas semillas Pero parece ser que no Vale Y ahora vamos a ver Ya lo del tema este De convertir a uno De los farmer Tenemos Level 2 Level 2 Cualquiera del otro Nos sirve Mana Y Sisi Vamos a hacer a Sisi Porque como Opina de todo Tiene pinta De ser buena Para un trabajo De cocina Para trabajar ahí Que ahora el cliente Y que pueda hablar De cualquier cosa Vale Vamos a ver si Me permite hacerla Está muy flojo Este Este primer Este primer Asentamiento Está muy flojo En cuanto a A lo que es El tema De los tipos De casa Y todo eso Vale Porque puedo hacer El dining hall Este Que si Que lo puedo hacer aquí Y puedo hacerle fuera Lo que es La parte de Vamos a ver Vamos a hacer así El dining hall Vale Y todas estas mesas Y todo esto Lo que vamos a hacer Va a ser sacarlo aquí fuera Vale Sin más Entonces Vamos a ponerle por aquí Por ejemplo Pues Podríamos hacer un Un murete O algo así Vamos a ver Vamos a verlo Eh What happened A ver Así Estamos en muros No? Si estoy en muros Ah vale Porque estoy con el slice Este ¿Verdad? Vale Correcto Vale Pues entonces Vamos a hacer esto así Y esto por ejemplo Hasta aquí Para hacerlo modo Terracita Sabéis Que no esté la gente ahí Cascándole el sol Y esto Vale Pues algo así Por ejemplo Podría ser Y aquí es donde le situamos Todo lo que es El tema este de las De las mesitas Y todo eso Vamos a colocar aquí Como siempre Nuestro Esquinero Ahí Vale Vale Pues ya estaría Perfecto Pues vamos a poner por aquí Entonces el resto de cosas Que me hacen falta Vamos a deformar entonces Por aquí también Lo que es la casa Como tal Vamos a bajar esto Y vamos a mover cosas de sitio ¿Vale? Porque todo esto de aquí No lo queremos aquí Lo vamos a querer aquí fuera Y vamos a hacerlo como mesitas Independientes De hecho Vamos a poner por aquí esto Esta de aquí Por ejemplo Así Esta de aquí Aquí Y diréis ¿Para qué mierda Te estás entreteniendo tanto? Bueno Es por darle un poquito De rollo Porque si simplemente Construimos Y no le damos Sentido A lo que estamos haciendo Pues Esto de hecho Lo estoy colocando Un píxel más abajo Vamos a moverlo Aquí Hostia A ver Espérate No estaba en línea Me ha engañado La perspectiva ¿Vale? Te traes otra sillita De estas Y me la vas a poner Por aquí A ver si soy capaz Ahí Y aquí ¿Vale? Y ahora ya Pues simplemente Vamos a colocar Pues por ejemplo Esta La podemos colocar aquí Esta otra Silla La podemos colocar aquí Podemos traernos Esta para acá Y hacer por aquí Esta otra Esto la vamos a colocar A ver si me deja Ahí Hacia abajo Eso es Y esta otra Tal que aquí Vale Perfecto Esto no sé si está en pausa Vamos a ponerlo en pausa Un momentito Mientras que terminamos esto ¿Vale? Porque no me apetece que Que se vuelva demasiado loco Esto Vale Entonces vamos a poner por aquí El caldero Importante ¿Vale? Esto es la herramienta básica De cocina Vamos a ponerle también Por aquí El El molinillo ¿Vale? Esto está Yo al principio pensaba Que era una parrilla Pero es un molinillo Fuck the police Vale Vamos a ver Vamos a poner por aquí Un este de productos terminados ¿Vale? Porque va a quedar bien Vamos a ponerle también Un mueble esquinero Porque podemos Básicamente Vamos a mover esto Uno para acá A ver Espérate Colócame esto Ahí Esto me lo mueves Para acá Si te apetece Si no no Ahí Vale Perfecto Y ahora esta Lo vamos a poner Aquí En esta esquina Si le apetece Si no no Ah bueno Es que está ya metido Vale Espérate Es que está metido Dentro de la pared Bueno no pasa nada Porque esto lo movemos Uno más para acá Si quiere Ahí Vale Y ahora esto Lo ponemos Aquí Joder hermano Como te puede costar tanto A ver Ahí Vale Perfecto Ya está Vale Tiene pinta de cocinar esto Joder Me pican las narices Al entre medias Vale Vamos a ponerle Por ejemplo Por aquí Unas baldas Vamos a colocarle Aquí en la parte de fuera Vamos a colocar También unas Unas fuentecitas Vale Porque esto Tiene que ser Una terraza De chill out Vale O sea En plan Todo rollo Super guay Y vamos a hacerle Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Pues Un par de crates De estos Para el tema De los productos Realmente los tengo abajo O sea que Esto va a ser simplemente Para lo que es el producto final O sea Lo que va a coger la gente Para alimentarse Lo vamos a poner aquí fuera Vale Vamos a poner En estos Contenedores Al estilo De los romanos Cuando ponían la comida Fuera Para que la gente Llegaba Cogía lo que fuera de comida Y continuaba camino Vale Pues nosotros Lo vamos a colocar aquí Si somos capaces Ahí Perfecto Vamos a mirar El tema de los farolillos Como está Vamos a subir esto Y le podemos colocar Algún farolillo más ¿Por qué no? Ya veis que ahora mismo No tenemos mucho problema En cuanto En cuanto al Vale Vamos a poner por aquí Una wooden lantern Por ejemplo Y vamos a colocarle Otra wooden lantern Por aquí En cuanto a Lo que son los elementos Que queremos colocar Y todo eso Ahora mismo no tenemos Tanto problema Como antes Puesto que podemos Ir haciendo un montonazo De cosas ¿Vale? Así que nada Y vamos a colocarle Por aquí El cartel de tabernaza ¿Por qué es lo que es esto? Una tabernaza De puta madre Y vamos a poner también El de Cuxir ¿Vale? La señal ya está Sign Sign ¿Vale? Pues ya estaría ese ¿Y al mason No le hemos colocado Su señal? Ahora le vamos a hacer una Vale Pues ya está Mason Alcantero Por Dios Quiere decirlo una puta ¿Ves cómo es? Vale Esto está Y No cumplimos los objetivos Así que hoy No tenemos aldeano nuevo O No pasa nada Es normal Nos hemos retrasado un poquito En hacer esto Pero no pasa ni media ¿Vale? Porque Tenemos dos proyectazos Más entre medias Así que nada chicos Voy a dejar por aquí el vídeo Espero que os haya molado Y ya veis que La aldea empieza a prosperar Esto va bien Tenemos que continuar ahora Dándole un poco de caña Porque tenemos que hacer Al herrero cuanto antes Para poder empezar a hacernos ya Un ejército Un poquito en condiciones ¿Vale? Porque estos dos señores Ahora mismo pegan muy poco Van a venir bien Porque van a Van a hacer lo suyo Pero van a pegar poco En líneas generales Así que cuanto antes Podamos empezar a hacer gente Mejor Nos vemos en el siguiente vídeo Chao chao